Lo que más yo le pido es al gobernador que atienda, que me atienda, que me dé la audiencia, que no haga oído sordo, que hay muchos chicos que están desaparecidos, no solo Gustavo, mi hijo, y hoy justamente, por eso estoy, hoy hace seis meses que no sé nada de mi hijo, nada de nada, y todos son seres humanos, son padres de familia, por eso le pido tanto al gobernador del Chaco, que me atienda, que no haga oído sordo, y que saquen una ley, un decreto, no sé cómo llamarlo, para todas las madres que tienen los hijos desaparecidos, para que tengan la contención, porque no puede ser que hagan oído sordo, todos los días están desapareciendo chicos, y hay muchas madres, vuelvo a repetir, no tienen la posibilidad que tengo yo, de que me abran las puertas, de que me ayude el juez federal, me ayuden los diputados, pero más de eso ellos no pueden hacer, lamentablemente si el fiscal Fonteina no firma el expediente para la investigación de mi hijo acá, ellos no pueden hacer nada.